En ese aspecto nosotros estamos más que contentos que se haya extendido el comentario, la charla, hacia otros sectores que hasta este momento venían haciendo oídos sordos. Yo creo que el Estado debe tomar las riendas, el Estado municipal en este caso, debe tomar las riendas para decidir qué hacer y qué compromiso tiene, vuelvo a repetir, con la sociedad de la Ciudad de Río Gallegos. Creo que esta es la situación que hay que abordar, me parece que hacer una audiencia pública es extender esta situación, sobre todo que en la Ciudad de Río Gallegos está institucionalizado, está como permitido, que exista en estos lugares, porque ha sido una cuestión de culturización desde hace 60 o 70 años a esta parte, donde en un principio hoy se decía que como la población de Río Gallegos era de hombres solos, porque estaba el ejército, estaba la marina, estaban los frigoríficos que tenían trabajos temporarios, hacía que acudieran a Río Gallegos hombres solos y que era necesario tener un lugar de divertimento para estos. Creo que la situación hoy no es la misma, creo que también la cultura del pueblo de la Ciudad de Río Gallegos no es la misma de hace 70 años, por lo tanto los representantes del pueblo de la Ciudad de Río Gallegos deben decidir qué hacer con estos lugares y no esconder esta situación detrás de una audiencia pública para tirar la pelota para adelante. Los que piensan que hay que preocuparse por la buena salud de las chicas que ejercen esta actividad, en realidad se preocupan por la salud de los prostituyentes, de aquellos que consumen la prostitución paga. Entonces lo que tendríamos que hacer es poner en relieve que si no hay prostituyentes, no hay prostitutas. Creo que hay una oferta porque hay una demanda. Muchos de los que consumen la prostitución no van por el placer de la prostitución, van por el placer de la dominación que ejerce un billete sobre otra persona. Y esto me parece que en los tiempos que corren, me parece que tendríamos que tener otro medio, otra forma de ver la situación en que están estas señoras o señoritas que ejercen esta actividad, porque en un principio yo siempre digo que fueron víctimas. Y si no son víctimas de la trata de personas, han sido víctimas del abandono de los padres, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, porque a ninguna de ellas se le propuso si quería ser enfermera, si quería ser ama de casa, trabajar en un comercio o ser prostituta y eligió esta cuarta posibilidad. Entonces digo, la prostitución nunca es una elección, nunca es una opción. Siempre llega una mujer a ese lugar a través del sufrimiento, a través de haber sido víctima de infinidad de cuestiones que podíamos relatar en otro programa. Pero creo que nuestra mirada como dirigentes de la sociedad debe ser a partir de mirar a estas chicas como víctimas y no como dadoras de un sano divertimento, de un servicio. ¡Gracias!